¡Oh! 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 ¡Jesú! ¡Aha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Kosirigijiburuti, webi, webi Onye napotele no koluza ombel Diretorila tundi Kosirigijiburuti, webi, webi Agu nabaye ngejike ngejike Agu nabaye ngejike ngejike Wajenani abuti, wajenanyo mwana ngego Nuna mouninyevu, eze mouninyevu Agu nabaye ngejike 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 Kampana wa Wajenani abuti, wajenanyo mwana ngejike Gituwe Yeme tingene ngejike ngejike Agu nabaye ngejike ngejike Noginye ngejike Wokemode ngejike ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!